Asaltó mi taller y mató a mis duendes, me lo arrebató todo, pero es el momento de recuperar lo que es mío y de sellar su portal con fuego. Y guirnán las navideñas, guirnán las navideñas incendiarias, la bomba más grande, la más creada en el polo norte, era la luz para impidencia al portal de campus. Venir niños y niñas, ¿vale? Creo que ya me acuerdo de la palabra. ¡Navidad! 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 No, demasiado. Creo que ahora sí. ¡Ábrete! Oh, no. Vale. Tiene que estar escrita por algún lado. ¡Ah, sí! ¡Amigo! No, no. ¡La encontré! ¡La encontré! ¡Kringle! ¿Foco? Bueno, entonces, ¿qué es Kringle? Es mi palabra de seguridad. He dado con la palabra mágica. No te molestes. La palabra mágica es... ¡Mágica! ¿Y por qué no se ha abierto antes? La he dicho por lo menos diez veces. La magia no tiene lógica ninguna. ¡Hasta de lamentos! ¡Mucho mejor! Cada bala es un regalo entregado a una velocidad mortal. ¡Compra más! ¡Ah, casi se ha acabado el tiempo, niños y niñas! ¿Estáis listos para repartir alegría? A Rudolf le habría encantado vernos. ¡Necesito una buena inyección! He hecho mi maravilloso taller. Tantos recuerdos. Bueno, a lío. Necesito vuestra ayuda, niños y niñas. Hay que reparar los navidadizadores para poder fabricar un núcleo con 238 bombas llamado Navidadonium. Os sorprendería saber cuántas cosas tienen en común el uranio y el espíritu navideño. Los soldadores deberían bastar. Y también a ver este amplificador de potencia recolecta el poder de todos los villancicos rebosantes de espíritu navideño. Excepto el jingle del rap, el espíritu navideño brilla por su ausencia en esa cancioncilla. Muy bien, Navidadonium en curso. Veis vuestro escudo del delfiebre a mano, ¿qué tal? Este potenciador detecta y amplifica la risa de los niños y niñas fuertes. No mucha gente lo sabe, pero la risa es la fuente de energía más poderosa del universo. Aparte de la nuclear, claro, pero es bastante menos noctiva. ¡Excelente! ¡Han muerto las risas! Justo a tiempo para emplearlas al servicio de los estudios. Has encontrado un dispositivo que convierte en energía la frustración de que te hayan ricroleado. Era mucho más eficaz de que te hayan... ¡Esto está en el mundo! ¡Espera que te hayan... ¡Espera que te hayan... ¡Espera que te hayan... ¡Espera que te hayan... ¡Niños y niñas, por fin! ¡Y tallerhoyes han operativo! ¡Sí! ¡Está recargando! ¡Pum! ¡Pum! ¡Pratad a los sets que quedan niños y putas! Así podré bajar el presupuesto para carbón ¡Mira eso! Los hemos asustado con nuestra simple presencia ¡No nos fastidiéis la racha! ¡No nos fastidiéis! Ya no es momento, ya tenemos el carro Pero los malditos puertos están bloqueados Si no los despejamos no conseguiremos montar la Navidadonium Deberíais poder despejarlos con vuestro soldadonium ¡Excelente! Solo falta sobrevivir hasta que el carro llegue a la máquina de fijación festiva Acordaos de mantener a los niños malos bien alejados ¡Paran el carro! ¡Empújalo si es necesario! ¡Pum! ¡Pum! ¡Suscríbete! ¡ tet Owens,titradors, 뭘 superade! Frappeando el cargador ¿Se me da bien o qué? Hoy en邪 ya mas seguido Uh-Oh Arrasydad en caja de ¡Suscríbete! ¡Una a una como boscas! ¡Eh! ¡Voy a recargar! Estarás preguntando quién ha diseñado las minas por respaldar. Pues bien, agarrétele a su magistral diseño a Digny. ¡El Duende! Esto es lo que regrasa tanto la producción de los duendes. Si vuelvo a tomarme conmigo. ¡Tren ahuyante! ¡Aquí llega Mamá Noel! ¡Siento como John Wayne! ¡No me lo daba! ¡Tengo talento! Parece que a tu equipo le hace falta un poco de espíritu navideño y una ronda de curas. Así que puedo ver cómo vienen. ¿Todo bien? Los duendes no quieren perder sus trabajos por culpa de las cápsulas de venta. Así que cuidado con sus sabotajes. A veces uno tiene que decorar... ¡Quedan diez segundos para volver a la masacre! ¡Me muero de ganas! ¡Esto no es bueno! Ahora, para mezclar bien los ingredientes de la bomba nuclear, tiramos de la palanca que hay en cada una de las fases de montaje. Pero la palanca no funcionará si hay niños malos pululando por aquí. Sí, lo sé. Mi maquinaria no es la más valiente del mundo. ¿Se me da bien o qué? Tira de la palanca, un tiro instalado, la reacción se mantiene estable. Esta va a ser una explosión de las que hacen historia. ¡Por qué no es... ¡No se puede hacer nada, ¿verdad? ¡Estoy recargando! ¡Estoy recargando! La palanca vuelve a ser lista. La arcasa de bizcocho de putas confitadas será la mitadón y un completada. La irradiación de la bomba ya no te llegará. ¿No quieres pillar cáncer rápida y un reenito? ¡Eso es lo que tenemos! A veces uno tiene que decorar... ¡Deja de moverte! ¡Ah, que más sexuete! La palanca está lista. Ha llegado la hora de detonador completado. Ignora cualquiera de las molestas rosadillas que... ¡No estás acabado! ¡Genial! ¡No es momento de hacer turismo! ¡Tienes que estar cerca de la cámara mágica! ¡Y para terminar! ¡Tírate esa palanca! ¡Vamos bien! ¡Todas las piezas están dentro! ¡Acaba con esos niños malos para que la Navidad de este año sea un auténtico bombazo! ¡Ya solo quedan unos pocos por tachar de la lista de niños malos! ¡Y con tachar me refiero a destriparla! ¡Justo estaba pensando en eso! ¡Como nuevo! ¡Excelente trabajo! Los compradores de última hora quedan solo 10 segundos. ¡Nadie va a morir esta noche! ¡Oh, mira lo que está haciendo! ¡Está usando mi taller para crear a sus criaturas! ¡Hagámosles probar a estas monstruosidades un poco de espíritu navideño! ¡Intentarán destruir el carro, pero lo impediremos! ¡No jugo a la cámara mágica, niños y niñas! ¡No jugo a la cámara! ¡No jugo a la cámara! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Buena puntería! ¡Vigila mis espaldas! ¡Estoy recargando! ¡Estamos a mitad de camino de la cámara! ¡Si sigues así, igual extraño te encuentras un regalo sorpresa en tu calcetín! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A estos niños malos les quedan pocos regalos por recibir. ¿Cómo está el equipo? Más sano que una pera. ¡Cúbreme! ¡Lo conseguisteis! Ahora a ver qué os espera en el árbol. ¿Alguien a punto de morir? ¿Quién está acaparando toda la acción? ¡Quedan 10 segundos para volver a la masacre! ¡Me muero de ganas! Comprobación de munición, gente. Muy bien, de munición. Crampus se va a enfurecer muy mucho. Costañas. ¿Qué es eso? ¿Está en el radar? Parece que nos están lanzando todos los efectos nuevos. El fracaso no está percibido. Tengo que ensamblar la bomba nuclear y envolverla para regalos. ¿Ya sabéis cómo ven? Sí, ya sé que mi maquinaria no debería asuntarse con tanta facilidad. ¿Qué clase de petardo navide... Bomba armada. Allá van malas noticias para Crampus. Ahora toca la parte más complicada. Envolverla para regalos. ¡Un tiro genial! ¡Tira de la palanca para Crampus! ¡Bien! ¡Ha quedado perfecta! ¡Un tiro genial! ¡Un tiro genial! ¡Un tiro genial! ¡Aquí tienes! ¡Está cargando! ¡Está bien retorando! ¡Mira de la palanca! ¡Ahora es el turno de la vida! ¡No te pases! ¡Todo bien atado y bonito! ¡Buena puntería! ¡Mira de la palanca para ponerle la pincelada un poquito! ¡Mira de la palanca para ponerle la pincelada un poquito! ¡Cambiando el cargador! ¡Cambiando el cargador! ¡Ahora tira de la palanca! ¡Sí! No he visto un regalo mejor envuelto en toda mi vida. Ojalá todos los demás hubieran podido ver lo bonito que ha quedado el recipiente de su bebé. Estos momentos de calma. Luchemos contra esas cosas y vayámonos. Nunca me ha gustado la tranquilidad. ¿Sorprendidos? Nunca me ha gustado la tranquilidad. ¡Sorprendidos! ¡Sorprendidos! ¡Alguien se siente! ¡Estoy recargando! ¡Ataquen! 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 ¡A la bomba! ¡Mierda! ¡Feliciniz! ¡Haz con lo ap Technical Access. ¡Asaquen! ¡A la bomba nuclear secreta! ¡Ataquen! ¡Felicioso! ¡Que no nos otirguéis la racha! ¡Estriba! La Navidad empieza a olerse en el ambiente. El estado de la bomba es inmejorable. ¡Estriba! ¡Genial! ¡Cómete esa! ¡Eh! ¡Voy a rec... ¡Una puntería! Estamos muy cerca, pero no cuentes las galletas todavía. ¡Toma! ¡La bomba casi ha llegado al portal! ¡Niños y niñas! ¡Un último esfuerzo para que Krampus explote por todo lo alto! A estos niños malos les quedan pocos regalos por recibir. ¿A quién se le ha caído esto? ¡De momento no va mal! ¡¿A quién?! ¡Esto está muerto! ¡Gracias! ¡Date un capricho! ¡Me has leído la mente, amigo! Toma, una pequeña contribución. ¿A quién necesita dinero? ¡Quedan 10 segundos para volver a la masacre! ¡Me muero de ganas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me sobran la riqueza! ¡Lucha de billetes! Sería grosero rehusar. ¡Valeку, volvamos! ¡Der aquí, deterioro! ¡El T ужеpoten! ¡No le estasハogering! ¡Oh! ¡Suscríbete! 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 ¡Comete esa! ¿Se me da bien o qué? ¡Descargando hostia! ¡La hostia! ¡Una onda como Oscar! ¡Lo veo ya! ¡Eso lo llevo nunca feliz a mitad! ¡Al estilo agresivo! ¡Gracias, Samy! ¡Expreso navideño directo a Villanileo! ¡Descargando! ¡Descargando!